¡Cuidado! Y un viejo reloj canta su canción Era así una vez, el hombre Era así una vez, unos hombres que con sus manos consiguieron hacer Con Chesa, una hermosa muda para ti El nacimiento de Europa La cuna de la joven civilización navegó largo tiempo Siguiendo las corrientes tumultuosas de los ríos fértiles Pero entonces navegó mar adentro hasta llegar a las orillas de una isla Creta Es ya un próspero enjambre muy avanzado para su época Mi último descubrimiento, el saldito Vean cómo lo hago Le toca a Pierrot Ya, ahora tú ¿No pueden prestar atención, bolas de cables? Adiós ¡Adiós! ¡Adiós! Usted es bella verdaderamente ¡Qué elegancia! ¡Está magnífica! ¡Oh, sí! ¡Miren lo que están haciendo! Y decir, señor McAdam Que harán falta todavía más de tres mil años Para inventar ese mismo asfalto que se utiliza aquí ¡Tengan cuidado! Escuchen lo que le pasó a uno de mis ancestros en Moen Yodaro Hace mucho tiempo ¡Más cuidado, muchachos! ¡Miren bien dónde ponen los pies! ¿Se juega con esto? Déjame ver No es nada Espero que esto te sirva de lección Gracias, maestro Es muy normal ¡Adiós! Pon atención la próxima vez ¡Sí! ¡Hola! ¿Podemos ver esas maravillosas? ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Pasen! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Esto es verdaderamente maravilloso! ¡Se me ocurre una idea! ¡Ah, sí! ¿Cuál? ¿Por qué no trabajas con las dos manos? Eso sería al menos más práctico Pero no sé cómo podría accionar mi torno Si tengo las dos manos ocupadas Con el pie, tonto Así, así Enséñale, pierrot Miren lo que es el progreso Termina la artesanía Pues ya llega la era de la producción industrial Una bañera El agua corriente Las comodidades Tres mil años después En Versalles Luis XIV no tendrá ninguna parecida No hay dioses ávidos de sangre No hay un ejército poderoso No hay guerras Entonces Solamente la alegría La prosperidad El placer ¿Sería esto posible? Pero claro Era demasiado bonito para durar Los saqueos de mis cenas Vienen a invadir Creta Esta Creta Que les enseñaba su arte de vivir Su civilización Creta Grecia Esparta Misenas Atenas 500 años antes de nuestra era Un joven demócrata gobernaba Atenas Una democracia Con el inmenso imperio persa casi junto El gran rey Darío Manda construir su suntuoso palacio en Persépolis En algún lugar de oriente Vive en Buda y Confucio Pero regresemos a Grecia En el año 450 Sócrates tiene 20 años Pericles tiene 45 450 años antes de nuestra era Pericles dice El estado demócrata debe abocarse al servicio de la mayoría Procurar para todos la igualdad ante la ley Debe protegerse contra el egoísmo individual Y proteger al individuo contra la arbitrariedad del estado Muy bien Acérquese, acérquese Salchichas calientes Vamos señoras y señores Vean las buenas salchichas Vengan a probar mis salchichas Bien al pinto y bien al colorado Bien al pinto y bien al colorado Hoy van a ver mi última obra Antígona Como podrán constatar Veamos Veamos lo que dicen las estrellas La hoja mayor Y aquí esta cual será Ah si Cassiopea Pero que es esto No sirve No sirve No Con esto Ah un semicírculo Los radios Si si Los números Si 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 Así no Fíjate bien Si si claro Pero no había pensado en eso No no Así tampoco No es posible Reflexiona Muy bien Muy bien Ya esta Así 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 Bravo Así esta muy bien Me gustaría sentarme al lado de ella Que esperas para sentarte Querida Ismena Mi hermana Que quiere compartir mi suerte Y la herencia de males Que nos viene de Edipo Oh el más bello de los soles Que hemos visto Sobre las siete puertas de Tebas Destello dorado del día Que al fin alumbras Por encima de los arroyos Y aquel que los ha conducido Sobre nuestro suelo Es por inicio El rebelde Un enemigo muerto Es siempre un enemigo Si Siempre un enemigo Yo estoy hecha Para compartir el amor Y no el odio Desciende pues Si es preciso amar A cualquier precio Ama a los muertos Mientras yo viva No será una mujer Quien dicte las leyes A los presuntuosos Con grandes golpes De suerte Se les hace pagar Muy cara su jactancia Pero es muy tarde Para la sabiduría ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo. Encontré una jovencita Y quisiera saber si los dioses aprueban que la tome por esposa Sígueme, consultemos a la pitoniza Hijo, los dioses te son favorables Afrodita, diosa del amor Era la esposa de Zeus y también Atenea, su hija Regresa a Torre Camar, estos no son problemas de mujeres Que sean bienvenidos bajo mi techo Gloria a Zeus, me encontré a su hija un buen día en el teatro y deseo desposarla ¿Ya consultó el oráculo? Es un poco frágil este material Entonces... El oráculo es favorable Y bien, entonces, de acuerdo He aquí a mi hijo ¡Rápido ve a anunciarme con tu amo, tonto! Deseo tomar a vuestra hija como esposa Desgraciadamente Ya es muy tarde De pronto un ramo de olivo anunciará un feliz evento Van a votar ahora, indicando sobre sus tablillas el objeto de su deseo Después nosotros contaremos los votos ¿Se acepta la proposición? ¡Sí! ¿Quién me hace una oferta por este precioso atleta? Nadie ¿Y qué les parece si agregamos a esta huérfana como regalo? ¡Ella sí! Yo la compro, la compro, la compro Este y este Uno, dos, tres Hola Ah, aquí es ¿Pero quién podrá ser? Ese no está mal En el año 449, antes de nuestra era, la paz fue firmada entre Atenas y Persia Se reconstruye el Acrópolis Tienes que creerme Ese Espera, yo lo veo muy grande Así Clásico Con altas columnas Y un frontón De esta forma Espera, espera Yo también te tengo una sorpresa Oh Mira No te preocupes Tenme confianza Bajando, bajando Despacio Bajando La paz se efectuó también con Esparta en el año 446, antes de nuestra era Y la vida sigue su curso Con su cortejo de farsas Bromas felices y de franca alegría Bien, bebamos juntos Calma Ponte esto Vamos Y sobre todo, no te muevas de aquí Ahora regreso, eh Quiero que regrese Sí, espero que regrese Bien, ya estoy aquí Esto es lo que respecta a las bodas espartanas ¡Gracias! 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 Más tarde. Esto es en cuanto a la educación espartana. Regresemos a Atenas. ¡Cienos! ¡Pero! ¿Qué ves lo que sucede? Durante este tiempo en Esparta se han reiniciado los trabajos. ¿No está mal? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? En la misma época en Esparta... ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Ah! 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 ¿Qué significan esas muecas? Esto es en cuanto a la educación espartana. En la Acrópolis los trabajos están casi terminados. La escuela de música y de letras donde se forma a los futuros ciudadanos brillantes del mañana. He terminado mi peroración. ¡Pierrot! Ven conmigo. Vamos a la Acrópolis. ¿Qué tal? ¡Ajá! 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 ¡Qué tal! ¡Amigos míos, vengan! Les voy a enseñar mi trabajo. La estatua de Atenea y el Partenón. No estoy descontento, pero en fin... ¡Oh, miren! Ahí viene Sócrates. ¡Hola! 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 Y bien mi niño, dime, ¿qué sabes? Nada, pues tú sabes todo. Si tú sabes que no sabes nada, créeme. Tú tienes ahí la base de todo conocimiento. Vamos Sócrates, ven conmigo. Quiero preguntarte algunas cositas. Mira, por ejemplo, allá donde ves eso. ¡Hola! ¿Vienes con nosotros? No, esta vez tendrán que entrenar sin mí. Yo tengo algunas cosas que hacer. Oh, mi amor, mi amor, fugaz. Al fin volviste y estás aquí. La democracia ateniense es tan grande como el Ducado de Luxemburgo y cuenta con 40.000 ciudadanos activos. No es perfecto nuestro amigo ateniense, le falta mucho todavía. Aristócrata, expansionista, encontrando normal la esclavitud, pero... Pero nacen hombres como Hipócrates, padre de la medicina. Herodoto y Tucídides, los primeros historiadores con el fin de que las acciones del hombre no se borren con el tiempo. Eurípides escribe Medea, Androma, Calastroyana, Orestes y tantas otras. Sófocles, Antígona, Ajax, Electra, Edipo Rey y otras. Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Es por él que están donde no están. Anaxágoras, la inteligencia es el principio rector del mundo. Sócrates, conócete a ti mismo y la filosofía desciende del cielo a la tierra. Fidias, oh Fidias. Fidias, el jefe de orquesta de todas esas maravillas. Pericles, el jefe de orquesta de todos esos hombres. ¿Cuántos años, cuántos siglos tendrán que pasar antes que se encuentren semejantes constelaciones? ¿Dos mil años serán suficientes? Honor a Zeus. Como cada cuatro años desde 776 a.C., he aquí de nuevo los Juegos Olímpicos. Los ochenta y sieteados, para ser más precisos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! Se van a dar lugar muy pronto a encuentros no tan pacíficos. En el año cuatrocientos treinta y uno, antes de nuestra era, la expansión de Atenas ha excedido las otras ciudades. Vuelve de nuevo la guerra con Esparta. Sobre todo, prométanme ser prudentes. Adiós, madre. Atenienses contra Espartanos. Cuatrocientos veintinueve antes de nuestra era, es alcanzado a su vez por el siglo XIX. Y a los dos años por la peste, Pericles va a morir. Y Grecia va a consumirse en guerras patricidas, estúpidas y sin fin. El país tiene sin embargo energía Demócrito deduce la existencia del átomo Hipócrates la medicina Aristófanes la comedia Alcibiades va a perfeccionar el doble juego En cuanto a Sócrates tiene serios problemas Puesto que reconocido como impío y corruptor de la juventud Es condenado a muerte Sin embargo, qué extravagantes son los atenienses Sócrates, el espíritu universal condenado a muerte Y los demás prácticamente todos los hombres notables del siglo Condenados al ostracismo o al exilio Aristides el justo y Milciades vencedores en maratón Temístocles vencedor en Salamina Simón almirante de la liga de Delos Alcibiades el perverso Tucídides el historiador y general Bien pero, Anaxágoras Porque dice que la tierra reposa sobre el aire Y que el sol es una masa incandescente Pero Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas Porque él ignora a los dioses Eurípides, el dramaturgo sin igual Y Fidias, Fidias que dio vida a la piedra Y Pericles y Sócrates A Sócrates le sucede Platón A Platón Aristóteles Y cuando Felipe de Macedonia Un lejano primo pobre va a unir a Grecia bajo su tutela En 338 a.C. Es Aristóteles quien se encargará de la educación de su hijo Alejandro El hombre más inteligente de su época Va a formar el espíritu de aquel que va a ser el conquistador más grande de su época Conjunción rara Pero con Alejandro el Grande El espíritu griego se pierde dentro de su inmenso imperio No se encontrará jamás No estaba hecho más que a la medida de un hombre Y el pensamiento filosófico, científico, artístico Va a adormecerse por dos mil años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!